En el siguiente video, dos pasajeras del transporte público de la ciudad de Bogotá, Colombia, pelean por lo impensable. Todo por una silla, las dos mujeres quienes fueron grabadas en video y se hicieron virales en la red social de TikTok, actúan de forma desesperada por quién de las dos se va a quedar con el puesto. La pasajera que se encuentra sentada alega que se quite de encima a la mujer que lleva sentada en sus piernas. De manera desesperada le pidió a la mujer que por favor se parara porque le dolían las piernas. Las dos mujeres no paraban de pelear y varios pasajeros solicitaron la presencia de la policía. Dos uniformadas subieron al transporte para calmar a las dos mujeres que habían perdido el juicio por querer obtener la silla a toda costa. A pesar de la presencia de las autoridades, las mujeres se negaron a todo lo que les habían solicitado y las oficiales recurrieron a pedirles que debían bajarse del transporte, a lo que también se negaron y siguieron discutiendo sin importar que estaban siendo grabadas por otro pasajero. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. A las tres, pues bajer a las tres, realmente. ¡Párese! ¡Párese! ¡Párese, señora! ¡Se está sentada encima de ella! ¡Párese, señora! ¡Párese! Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio Mundohispanico.com Ahora es Mundo Now Dos generaciones de información y entretenimiento Al alcance de tus manos Ahora en español e inglés Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos En nuestra página web cada mes Más de 12 millones de seguidores En redes sociales 16 premios Emmys en apenas 3 años Y en este 2022 Traemos para ti Nuevo contenido Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas Más poderosos basados en hechos Y testimonios reales Mundo Inspira Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez Nos guiarán en el camino espiritual Para llevar una vida cristiana plena Mundo Policial Vive en vivo todos los operativos policiales De la mano de nuestro reportero Mario Guevara Mundo Legal Todas tus dudas en materia legal serán despejadas Por los mejores abogados Mundo Libro Donde promoveremos la lectura E impulsaremos a los nuevos escritores A publicar sus obras Mundo Kicks Descubre el mundo a través de los ojos de un niño Mundo Latin Fest Música, diversión, cultura y entretenimiento En el primer festival de música latina de Georgia Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa Únete a nosotros Vive el cambio con Mundo Now Y síguenos en nuestras redes sociales